Tenemos ahora en línea telefónica al diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Hemiciclo Nacional, William Fariña. Bienvenido, William. Hola, William. Saludo de Udeli, saludo, Jonás, un placer. Desde aquí de Caracas, saludándolo con mucho cariño y afecto a ustedes y a su siempre querida audiencia. Qué bueno, qué bueno, William. Bueno, tenemos por acá, William, tú como presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa, la situación diplomática entre Venezuela y Colombia. Tenemos la noticia que abre hoy algunos medios de comunicación donde el presidente Juan Manuel Santos ordena presentar protesta formal a Venezuela por violación del espacio aéreo. Y van dos ocasiones en las que el gobierno colombiano acusa a Venezuela de haber violentado su espacio. Una donde el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza estaba a bordo de una aeronave y la segunda fue en pasados días. Y este domingo, el fin de semana, el presidente Juan Manuel Santos pidió a la canciller María Ángela Holguín y a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, presentar el lunes una protesta formal a Venezuela por la violación del espacio aéreo. ¿Qué va a hacer el gobierno de Venezuela y la Comisión de Seguridad y Defensa? ¿Y qué hacían esos aviones allá? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que la frontera entre Venezuela y Colombia son 2.219 kilómetros, que va desde el Castillete hasta allá, hasta la Amazonas. Y fíjate, una extensión bien larga. La nota de protesta que está recomendando ante la Cancillería colombiana por parte del Ministerio de Defensa colombiana es que dos aviones, supuestamente dos aviones venezolanos, pasaron la frontera 2 kilómetros. Es decir, estuvieron 2 kilómetros dentro de la frontera colombiana. Bueno, un avión, un avión de combate venezolano, para pasar una frontera, vuela más o menos, aproximadamente, los Sukhoi, a 2.200 kilómetros por hora. Es decir, que dos kilómetros lo debe hacer como en dos segundos. Si estamos hablando de unos aviones que son sumamente rápidos y ellos están poniendo, inclusive, el tiempo que pasaron, y así lo dicen, yo tuve la oportunidad de leerlo ayer minuciosamente. Es decir, que una frontera que se pasa dos kilómetros un avión, imagínate que está volando, dos kilómetros, para medir el tiempo, hay una velocidad de más de 2.000 kilómetros por hora, debe ser como un segundo o dos segundos. Es decir, que aquí se ve a todas luces de que es una información que se quiere terciversar, se quiere mal informar, se quiere tener este motivo como una suerte de falso positivo, para generar más el conflicto que está. Yo creo que el presidente Santos está buscando cualquier excusa para no verse esta cara con el presidente Nicolás Maduro y afrontar responsablemente, como jefe del Estado colombiano, bueno, la realidad que se vive en las fronteras, porque los problemas de las fronteras no es problema de Venezuela, son los venezolanos, incluyendo los mismos hermanos colombianos que viven en esta parte de la frontera venezolana, en nuestro territorio, que están sufriendo el acoso, en primer lugar, del paramilitarismo. Eso no es ninguna mentira. Yo he estado ya, en el último mes, en tres oportunidades de la frontera, en distintos regiones de la frontera, conversando con la gente, y la gente se siente a gusto por estas medidas que ha tomado de cierre de frontera, porque los criminales, bueno, como una suerte, van y atacan, cobran vacunas, secuestran a la gente, matan a la gente, contrabandean, bueno, hacen como, es decir, tienen, es un problema, inclusive, del ejercicio de la soberanía de nosotros. Nosotros no podemos permitir que nadie, en este caso, bueno, lamentamos que sean bandas criminales colombianas que se pasan para este lado, azotando al pueblo, bueno, y nosotros tenemos que darle un parado a eso, es un acto de absoluta responsabilidad que cualquier en su sano juicio tiene que hacerlo. Así que, en primer lugar, esta situación de esta nota de protesta que quiere emitir, me parece que es un paso positivo, entre otras cosas, porque quiere desvirtuar una realidad que en cualquier lugar, un avión que anda, nosotros tenemos el deber de custodiar nuestra frontera. Entonces, no ha ocurrido, eso que está diciendo ellos, técnicamente, inclusive, es imposible captarlo, que en unos segundos, apenas, un avión pase a una frontera. Imaginémonos, en una situación que hubiese ocurrido, no va a ser deliberada, no hay intención de provocación en absoluto, nosotros estamos mostrando que todas estas cosas se tienen que resolver por vía diplomática. Nuestra Cancillería ha hecho todo el esfuerzo para reunirse con la Canciller Ogin, quien es, nosotros somos lo que hemos pedido, y el Presidente Santos está sacándole el cuerpo, y ahora quiere utilizar esta información tergiversada, este falso positivo, para evitar la reunión cara a cara que debe tener responsablemente con el Presidente Nicolás Magno. Ahora, fíjate, William Fariña, diputado de la Asamblea Nacional, Presidente de la Comisión y Defensa de la Asamblea Nacional. Fíjate, William, hemos visto declaraciones muy duras, o sea, aquí se dice que vamos por la vía diplomática y todo el asunto, pero hemos visto cómo ese toma y dame ha sido realmente fuerte. Sí, sobre todo los señalamientos entre ambas naciones. Exacto, y vocero, el Presidente de la República, ven, dame la cara tú, vente para acá. Y no solamente el Presidente de la Asamblea de Diosdado Cabello. Y Álvaro Uribe, que ha sido también contundente, bueno, el lenguaje ha sido súper fuerte. Fuerte, sí, más allá del punto diplomático. Entonces, ¿cómo se sientan las partes de esa forma? Es lo que yo quisiera entender. Bueno, que ven acá, que es lo que están sufriendo las consecuencias, somos los venezolanos. El contrabando de gasolina se lleva, imagínate toda esta cosa. Pero se acabó el contrabando de gasolina, eso quería preguntarte. Pero nosotros estamos poniendo, y vamos, se van a tomar otras medidas en otro lugar de otra frontera venezolana. Pronto el Presidente informará sobre esa situación, porque es que están buscando otros caminos. Nosotros estamos cerrando este torniquete por aquí. Bueno, y este malandraje que existe allá, es un malandraje, yo no estoy hablando del pueblo colombiano. Bueno, mira, en Venezuela tienen 6.500.000, mínimo 500.000 hermanos colombianos que han vivido en Santa Paz en nuestro país. Trabajan, nosotros los conocemos, y uno tiene parentela con las familias colombianas. Entonces, es un problema que, bueno, alguien tiene que ocuparse. ¿Quién es el resto del Estado colombiano? Pues no es el Presidente Nicolás Maduro. Imagínate que fuéramos nosotros, que fuéramos venezolanos, que aquí para allá, hasta poniendo en zozobra al pueblo colombiano a quitarle los alimentos, a hacer el narcotráfico, a hacer el negocio. Nosotros no producimos un gramo de cocaína, nosotros no producimos, todo eso viene de allá, todo es cortástico, todas esas cosas. Aquí no hay cultivo de cocaína, William. Nosotros estamos libres, nosotros estamos justificados, que nosotros no producimos ni una amapola, ni nada de eso. Todo eso estaba en la frontera, y funciona ya. Mira, déjame decirte, yo estuve en estos pocos, hace la semana que estaba en la fría. En toda la fría, que es una frontera de más de 60 kilómetros por hora, solo hay un puesto de policía con tres policías. Tú me vas a decir que un país que no tiene ni siquiera ejercicio de soberanía en su propia frontera, que ni siquiera tiene unos soldados para poner... Que no, son fronteras al libre albedrío, a la esencia de la dirección de todo este malandraje del narcotráfico, del paramilitarismo. Entonces, es una situación que tenemos que ver. El pueblo venezolano ha recibido positivamente las OLP, esta es una OLP, esta es una OLP que tiene que ver, porque ahí es donde viene el narcotráfico, cuánta droga no se distribuye, cuántos crímenes no se comete el producto del narcotráfico, cuántos crímenes no se comete el cobro de vacunas, del secuestro. El secuestro se paró hoy en San Cristóbal, ya no hay secuestro, ya no hay crímenes que se están cometiendo. Mira, miles de cosas que están afectando, alguien tiene que ser responsable. ¿Con quién se va a conversar entonces? Tiene que conversarse con el presidente Santos, que está buscándole las vueltas. Escúcheme bien, mis compatriotas que me escuchan, esta situación de los aviones es un falso positivo, ellos quieren crear cualquier cosa. Dicen de unos aviones porque no pueden tomar una foto. Un avión que pasa a dos mil kilómetros por hora por un hito fronterizo, imagínate tú, ¿cómo vas a decir que está violando la frontera? No, dos kilómetros adentro, imagínate tú. Dos kilómetros adentro son como varias cuadras. ¿Cómo vas a decir que un avión que va volando a esa velocidad, y en fracciones de segundo? Es decir, los que están buscando la excusa, están buscando cualquier excusa para evitar las reuniones, para darle el tratamiento diplomático de cara a cara. Bueno, nosotros no podemos ocultar ante tantos crímenes, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a decir sonriendo? Nosotros no podemos sonreír ante esta realidad. Hay que decirla con mucha firmeza, con mucha fortaleza, con mucho respeto. Al contrario, tú no has visto aquí nadie, aquí en Venezuela, ningún periodista venezolano, incluyendo a la oposición, o cualquier periodista chavista, está faltándole el respeto al presidente Nicolás Maduro. Allá en Colombia, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena, ponían unos micrófonos con la foto del presidente, nos desposticando del presidente y desposticando los venezolanos. Los venezolanos no somos así. Deudeli, Jonás, nosotros somos gente... Bueno, somos caribes y decimos las cosas como las decimos y las sentimos, pero no faltando el respeto a nadie y las cosas tienen que tratarse con firmeza. Nosotros tenemos los pantalones bien puestos y los vestidos bien puestos de nuestras mujeres y hombres para resolver esta situación en el marco de la diplomacia, en el marco de la paz. Bueno, qué bueno que te tenemos hoy aquí, William, porque es importante tú como presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional que domina, bueno, maneja esta materia por parte del gobierno como vocero, ¿no? Porque aquí, bueno, entrevistamos, buscamos siempre hacer el equilibrio desde el punto de vista informativo con los representantes, ¿no? Porque más allá de todo hay que buscar las vocerías necesarias. Fíjate, tú has señalado el tema del secuestro, el tema de la gasolina. Yo quisiera preguntar del narcotráfico. Se han cerrado varios puentes de lo que tiene que ver con la frontera, tres puentes específicamente. Tú me puedes reconfirmar si estoy equivocado o no. ¿Qué pasa con las trochas? ¿Quién está metiéndole el ojo a las trochas? Por ahí no pasan los paramilitares. Están los tránsitos oficiales que son los puentes. Claro que sí, estamos hablando nada más en ese circuito. Estoy hablando de ese circuito que corresponde desde, desde San Antonio del Tachi, de Aureña, hasta Castillete. Bueno, en la gente tú, allá hay más o menos unos 600, 700 kilómetros de frontera. Entonces, bueno, se tiene controlado algunos sitios, pero hay trochas, son caminos. Pero es que el problema, escúchame, es que no hay del otro lado. Porque un crimen tiene que atacarse por otro lado. Imagínate un crimen que ocupa en un estado, pues, y otro estado, en el estado de Anzuate y en el estado de Azul, que con los gobernadores tienen que ponerse de acuerdo para abordar este tema. El problema, o cualquier problema en dos municipios, dos alcaldes se ponen de acuerdo. Entonces, el crimen tiene que atacarse. Pareciera ser, yo no quiero ofender con esto al gobierno colombiano, pareciera ser de que, bueno, no se quiere hacer nada y de que eso siga ocurriendo. Pareciera ser que quiere dejar deliberadamente que el narcotráfico, el sicariato, que el paramilitarismo siga actuando, porque es que del lado colombiano no se actúa. Este es el peligro de la situación. Por eso es que tienen que los dos jefes de estado poner orden en su casa. Bueno, Nicolás Maduro ha puesto orden en su casa. Nosotros hemos enviado más de 7.000 efectivos a esa zona. Se han bloqueado más de 60 caminos de trochas que se han dado así. Se está haciendo toda una reglamentación. Porque, fíjate, esta gente, con esta cuestión de la vacuna y con esta cuestión del secuestro, amedrentando a mismas familias campesinas y que tenían su propia finca, bueno, tuvieron que vender la finca al mismo narcotráfico en la zona y utilizan el territorio, porque no hay un muro, hay un territorio, hay una frontera. Se puede pasar de allá para acá, pero tiene que haber control del otro lado. Ah, pero, pero, William. Nosotros tenemos aviones, nosotros tenemos funcionarios, pero ellos tienen que poner orden también en su cuestión. Exacto. Es que en eso estamos claros. Hay que poner orden. Y ahí sí, si aquí se fue contrabando de extracción, ahí también había funcionarios venezolanos. Entonces, vamos a participar. No es que estemos señalando a todo el mundo, porque eso... Yo también quiero decirte eso, escúchame bien, porque lo digo responsablemente. No es nada más decir que son los colombianos, ni nada más. Ahí hay venezolanos sinvergüenzas, que delinquen, que hay que aplicarles, inclusive funcionarios, que hay que aplicarles todo el peso de la ley. Porque una gandola de gasolina o un camión cargado de harina pan o de cargado de pasta o cargado de azúcar... No lo vas a meter en un bolso, en un borral. En un bolso. Bueno, entonces, por eso hay que aplicarles. La OLP no es nada más para todo esto. Hay que aplicarle, hay que ir severamente. El presidente Nicolás Maduro lo dijo muy bien este viernes, que tuvimos un encuentro, un seminario de basión permanezada durante varias horas. Estuvo trabajando allí, analizando cada cosa. Se plantea ya en este marco sacar la ley de frontera nuevamente. Se está evaluando por la Fiscalía, por el Tribunal Supremo de Justicia para tener una ley acorde a estos acontecimientos. Y ahí se va a aplicar con la Fiscalía y con la Tribunal Suprema a cualquier venezolano que participe allí. Y si es funcionario, mucho más. Es verdad. Es verdad que eso ocurre. Y nosotros tenemos antecedentes hasta en la misma Margarita con funcionarios que se prestaban para el contrabando de gasolina. Eso no es nada nuevo. Este es un problema bien serio que nosotros queremos darle toda la seriedad del caso y no estas situaciones de sacarle el cuerpo que están ahora que los aviones que para allá mañana van a inventar cualquier cosa porque es que... Y ahí, ahí, ahí... Pareciera que el presidente Sáenz dice, no, tú no vas a escuchar una palabra prensa de mí hacia el presidente Santos, pero bueno, tiene que ocuparse, por favor, de ocuparse. Un hombre que tiene una responsabilidad de Estado como el presidente Santos tiene que ocuparse, tiene que tener de acuerdo y esto no es una cuestión de guerra, escúchame. Nosotros, esa sería la peor circunstancia que nos pudiera ocurrir a dos pueblos hermanos, a pueblos que somos familia, inclusive, el pueblo colombiano está pensando en guerra. Ya hay vientos que soplan de guerra allá, susando esta situación, esta cuestión ahora de agarrar del tema militar es una cuestión que tiene implicaciones porque ya el Ministerio de la Defensa ya son aviones de combate que están en situación, bueno, de una manera falsa se ha percibido toda esta situación de los aviones que patrullan. Nosotros tenemos que patrullar nuestra frontera, por favor. Eso es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, no es deliberado en absoluto que los aviones nuestros estén pasando para allá, para la frontera de ellos. Bueno, en situaciones selváticas, ¿qué ánimo hay de estar pasando por una situación selvática con los ejércitos? Los puntos y las coordenadas donde dicen que dos kilómetros que pasaron el avión son áreas despobladas selváticas prácticamente. William, se me escapa el nombre realmente en este momento de una que fue ministra de Defensa de Colombia. Se me escapa realmente. Vi la entrevista y uno de los puntos que ya señalaba y te lo quiero citar es que, bueno, ellos tienen que ir a las Naciones Unidas y entonces que no pueden pedir el apoyo de Venezuela porque Venezuela está en las Naciones Unidas gracias también a una propuesta de Colombia sobre este sobrevuelo. Pero hay otros aspectos que han señalado algunos que dicen que este sobrevuelo trata de como buscar la manera de crear una confrontación y suspender las elecciones, buscar suspender las elecciones del 6 de diciembre. Quiero ir a ese punto. No, 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 en absoluto. No, no, el curso de las elecciones, yo estoy ahorita aquí, escúchame, yo estoy en San Antonio de los Santos, estamos en la escuela de formación de nuestros testigos, han venido testigos de todos los municipios y barroquias de Venezuela, aquí hay una actividad formativa preparándonos en la agenda que nosotros tenemos, nosotros, escúchame bien, estamos preparando, sabemos que las elecciones hay que prepararse, hay que trabajar y vamos a ganar las elecciones en Buenalí. Bueno, estamos trabajando y las elecciones están previstas como ahí, así que a mí me da la impresión cuando la oposición está diciendo eso, que vamos a suspender la elección, hay miedo, ya yo tengo información de que los numeritos no le están dando como ellos creían y bueno, y de verdad que hay temor en ello y nuevamente, te voy a decir una cosa, yo no sé cómo va a ser la oposición profesional después del 6 de diciembre cuando salgan derrotados nuevamente, bueno, nosotros seguimos trabajando, el Partido Socialista Unido, el Gran Pueblo Patriótico, sus candidatos están haciendo su trabajo como le responden cada uno de los estados y regiones, así que bueno, eso es lo que estamos haciendo. Tengo varias interrogantes, me quedan 3 minutos, tengo que volar con 3 minutos porque siempre, bueno, me encanta entrevistarte realmente, públicamente, hay pasiones que se desbordan, lo digo, con mucho gusto lo hago, porque tú eres tan apasionado como lo somos nosotros aquí, pero fíjate, aquí está abriendo Noticiero Digital con una información. Por acá dice Hugh Bellroa, él es diputado, colega tuyo y candidato a la reelección, candidato a la reelección en Trujillo, él dice, textualmente, abro comillas, vamos a ganar y no con una mayoría pírrica. Ahora fíjate, sobre ese punto, hay una situación de estado de sección en varios municipios, Timoteo Zambrano ha señalado el fin de semana en unas declaraciones que están en peligro 28 para la oposición, 28 candidatos, 28 candidaturas por este estado de sección y que bueno, te pregunto, eso se va a correr hasta diciembre como lo dijo el presidente de la república, precisamente porque están en las puertas y eso está hecho, ese estado de sección está hecho precisamente también para darle fuerza a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escúchame bien, primero, el estado de sección no tiene nada que ver con elecciones, no se están suspendiendo las garantías políticas de los venezolanos, en esos municipios se van a hacer elecciones, en ese circuito, esos territorios que están establecidos que aparte esas son situaciones eminentemente fronterizas, ahí se van a hacer las elecciones como se están haciendo, en Santa Paz, así que no hay ningún tema, te voy a decir una cosa, yo fui, he ido en tres oportunidades de la frontera, lo que tú escuchas y lees, se lo digo responsablemente, lo digo responsablemente, escúchame, la gente de la frontera está contentísima, no toda la gente de la frontera está a favor del gobierno nacional, ni son del Partido Socialista, no, pero te voy a decir una cosa, la gente está bien contenta, las cosas están cambiando, la oposición está diciendo de que la gente no quiere, la gente si quiere la Jolete y si quiere este estado de sección, porque ha sentido seguridad, porque ha sentido que ya no hay los productos no han aparecido, William, los productos que se dijeron, que si cerraban la frontera, los anaqueles iban a estar yo escucho a los voceros, mira, yo escucho a María Corina, al Chubo, a los otros, al de primero, a todos, que la frontera, mira, la gente de la frontera nos aplaude, yo nunca había sentido tanto calor en el aspecto hacia el gobierno nacional y especialmente hacia los diputados que tomamos decisiones sobre este tema de la frontera, del cariño de la gente, la gente está contenta, así que... O sea, no están pasando hambre ni trabajo por allá, haciendo cola. En esos circuitos también vamos a ganar y los venezolanos que viven de este lado del territorio van a votar por el que quiera, pero como sioplan los vientos, yo te voy a decir una cosa, la oposición que está negando esta cuestión, la misma gente de la oposición, los alcaldes de la oposición, escúchame, están asistiendo a las reuniones de coordinación, están diciendo eso y le están diciendo a sus liderazgos de aquí de Caracas que ni siquiera se mueven a la frontera, bueno, de que están equivocados. Es decir, esta realidad de la frontera está bien recibida como la OLP. ¿Quién no quiere la OLP? Nosotros hemos disminuido los crímenes en muchas cosas, el narcotráfico, el contrabando, la gente está contenta. Mira, antes se pasaba cuatro horas... Quiero, 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 William. ¿Por qué está aquí en el centro de la gasolina? en diez minutos va a ir a gasolina. William, despídete porque nos tenemos que ir. porque viene el otro programa, pero yo quiero, tenemos que hacer otro programa nuevamente sobre estos puntos. Hay muchas cosas que quedaron pendientes y hay una cantidad de Twitter que son interesantes, pero... Quisiéramos puntualizar contigo en esta semana o la que viene para nuevamente entrevistarte, William Fariño. Yo tengo que ir a la frontera nuevamente esta semana y le estoy dando información, mucho cariño a mi pueblo de Nueva España. ¿Cuándo vas a la frontera? ¿Cuándo vas a la frontera? Esta semana volvemos a la frontera nuevamente, vamos a estar por los llanos, vamos a estar en Perijá, vamos a estar por allí. Yo estoy ahí en el sitio de los acontecimientos, por eso es que no he podido ir a Nueva Esparta en estas últimas semanas porque estoy de lleno dedicado a esto. ¿Y para dónde va después la Asamblea Nacional? Dime rápido, ¿te vas por una embajada en Portugal? No, estoy en la Asamblea Nacional hasta el último día combatiendo a favor del pueblo venezolano y del pueblo neopartano. Bueno, gracias, William. Un beso, mi amor, un beso. Señores, hasta mañana.